Momento de hablar de las universidades nacionales. Ayer el gobierno anunció que se puede revisar, la posibilidad de revisar cinco universidades que habían sido aprobadas por ley en el Congreso en septiembre del año pasado. Bueno, por supuesto comienza la respuesta por parte de esas universidades. Incluso la Universidad de Pilar ya anunció esta mañana que piensan ir a la justicia. Estamos en comunicación con Cristian González para hablar de esto. Cristian, gracias por estos minutos. Bueno, Pilar, la universidad va a la justicia. Sí, buenas tardes, Javier, Laura, ¿cómo están? Exactamente, acaba de terminar la conferencia de prensa del intendente de Pilar Federico Achaval. Lo que dijo en este encuentro con los medios locales y de la provincia de Buenos Aires es que la universidad de Pilar presentará un amparo ante la justicia luego de la decisión del gobierno de intentar frenar lo que se promulgó por ley en diputados y senadores allá por septiembre y que presentarán ante la justicia la negativa a este embate del gobierno nacional que va contra la universidad de Pilar. La presentación se hará en el juzgado federal de Zárate Campana. Quizás en estos momentos se está haciendo. Y lo que dijo el intendente es que por más que el gobierno tenga la voluntad de hacer lo que tenga ganas, la universidad de Pilar se promulgó por ley y que el gobierno no puede avasallar ese derecho y esa promulgación de la ley que había tenido algunos... un camino muy largo, un amplio apoyo de los vecinos de Pilar y también un consenso generalizado de diferentes autoridades nacionales y provinciales porque las universidades públicas son muy importantes en muchos distritos del conurbano bonaerense y en Pilar es uno de ellos. Cristian, en la jornada de ayer distintas instituciones hicieron pública su apoyo a la Universidad Nacional de Pilar y bueno, esto se vio reflejado seguramente en la jornada de hoy, ¿no? Sí, Javier, justamente le preguntábamos desde aquí de los micrófonos del Bona TV al intendente justamente por esto. Ayer a la tarde una catarata, una decena de organizaciones locales y también provinciales habían brindado su rotundo repudio a la decisión del gobierno de revisar estas decisiones sobre las universidades públicas que habían sido anunciadas y que habían sido promulgadas por ley desde el Congreso. Lo que dijo el intendente es que como el sueño de la universidad pública era un sueño colectivo de todo el municipio de Pilar el apoyo y el acompañamiento de todas estas instituciones a la justicia la verdad es que es un espaldarazo importante porque el sueño de la universidad es un sueño colectivo por lo tanto seguirá manteniéndose de esa manera y serán junto con los vecinos y también con las organizaciones que se comienza esta batalla judicial como decíamos en el juzgado federal de Zarate Campana. Y también se suma además de la Universidad de Pilar la del Delta, Ezeiza, Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires que era una de las universidades que también se iba a crear, la de Río Cuarto en Córdoba en Río Tercero, perdón, en Córdoba y ahora, bueno, Pilar fue la primera que se anunció. Sí, seguramente esto va a multiplicarse, o sea, va a repetirse porque, como decíamos, las universidades se crearon por ley por lo tanto, tanto el poder político como el poder judicial ya avaló esta decisión y, por supuesto, ahora será cuestión de ver qué ocurre con este amparo. Recordemos que la Universidad de Pilar ya tenía autoridades y una asamblea constituida. Las autoridades se promulgaron o se anunciaron luego de la promulgación de la ley en septiembre. Ya hay una rectora que está en funciones, en trabajo y es por eso que la universidad ya había comenzado a funcionar, la decisión de ir a la justicia claramente va en ese punto, en ese camino, porque la Universidad de Pilar no era simplemente una ley, sino que ya estaba en funcionamiento con todo lo que corresponde ponerla en valor y comenzar con este camino de ponerla en marcha. ¿Te parece, Cristian, entonces, si compartimos algún fragmento de lo que fue la conferencia esta mañana, liderada por Federico Achaval, el Intendente de Pilar? Dale, claro que sí, nosotros grabamos un material y aquí lo tenemos para compartir con todos los televidentes. Lo vemos. Nosotros, el cimiento de la razón de un público conocimiento, la resolución que ha sacado el Ministerio de Capital Humano de la Nación y, fundamentalmente, también transmitir las decisiones que hemos tomado y las medidas que vamos a tomar desde el Distrito para ayudar y proteger a la Universidad Nacional de Pilar para cuidar y proteger el sueño de todos los pilares. Como ustedes bien saben, nosotros trabajamos mucho para que la Universidad Nacional de Pilar sea creada, para que se sancione la ley. Planteamos desde el primer día que la Universidad Nacional es un sueño colectivo, que es una necesidad del Distrito, de la región. Planteamos desde el primer día que en ese recorrido teníamos el enorme desafío de hacer de nuestra Universidad un emblema para mostrar que la educación es el camino para salir adelante con igualdad de oportunidades para todos y para todas. A todos nos gusta el enorme esfuerzo que hizo nuestro pueblo para que esa ley se sancionara. Desde la búsqueda de las más de 90.000 firmas, más de 75.000 que presentamos en su momento en el Congreso de la Nación. Las reuniones que tuvimos con las instituciones, con las cámaras de comercio, con los distintos sectores industriales y productivos de nuestro distrito y de la región. El haber trabajado en conjunto con la comunidad educativa para orientar la Universidad en relación a las oportunidades educativas que tenemos en el distrito. en definitiva, en la conformación de un proyecto serio, profesional y un proyecto institucional que efectivamente le aporte al sistema universitario nacional y que le aporte al desarrollo industrial productivo de nuestro distrito, de la región, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. El otro día repasábamos que no fue sin esfuerzo llegar a la creación de la ley. Dos veces nos tocó ir al Congreso de la Nación y no poder dictar el quórum para que se sesione y efectivamente se sancione esa media sanción en la Cámara de Diputados. Nosotros logramos trabajar en la búsqueda de consensos, en la articulación con los distintos sectores políticos de representación para justamente mostrar la importancia estratégica que tiene la Universidad para que estés. Y finalmente, logramos esa media sanción con 139 votos que acompañaron en la Cámara de Diputados. Mismo recorrido hicimos en el Senado y no solamente para nosotros es importante remarcarlo porque le opone a la Universidad Nacional de Diputados desde la importancia regional, sino también de la Argentina. Los representantes de las distintas provincias de la Argentina con mayoría absoluta de los presentes acompañó la creación de nuestra universidad. Y desde ahí nos pusimos a trabajar en su normalización, en la designación de la rectora ordenadora, en la organización del proyecto institucional, en la organización de la universidad. La rectora Lisi Wanger llegó adelante en todas las medidas porque nosotros somos absolutamente conscientes que el sueño de los pilarenses es que tengamos tres historias educativas completas, públicas, gratuitas y de calidad para todos y para todas. Así que nuestro sueño es que los pilarenses puedan ir a la universidad de nuestro distrito, puedan formarse, puedan cursar y puedan recibirse para contribuir al desarrollo inclusivo de la Argentina. El otro día se hizo pública una resolución ministerial del Ministerio del Capital Humano que pone en jaque nuestra universidad, que la pone en revisión, que anula los decretos que llevaron a la puesta en funcionamiento de la universidad. En definitiva, una resolución que atenta contra la construcción colectiva de una Argentina de una provincia de Buenos Aires y de un pilar más justo. Nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para cuidar a nuestra universidad. Por eso hoy vengo a transmitirles que hemos tomado la decisión de recurrir a la justicia con un amparo y una medida cautelar para que se declare la inconstitucionalidad de esa resolución por no estar fundamentada, por no respetar la legalidad de la ley sancionada por el Congreso de la Nación y fundamentalmente por afectar los derechos y los sueños de los pilarenses y las pilarenses. Nosotros, además de eso, por supuesto que no renunciamos a la política ni al legado. Convocamos a todos los sectores de la comunidad pilarense a que una vez más le expresemos con claridad a toda la Argentina y en particular al Gobierno Nacional que queremos una universidad pública para nuestro distrito y que esa universidad nacional que lleva la firma de miles de pilarenses hoy sigue siendo un sueño de todos y todas. Que esa legitimidad, esa legalidad, ese acompañamiento que tuvo en su momento la sanción de la ley hoy lo sigue teniendo siendo conscientes que eso legitima una vez más el recorrido y el camino que hemos transitado. Vamos a salir a buscar nuevamente la firma de los pilarenses para que nos acompañen. vamos a seguir buscando los apoyos de los distintos sectores y organizaciones de la comunidad para mostrar que esa legitimidad que existe, que hay, que nosotros sabemos que tiene nuestro pueblo vuelva a hacerse pública para que nos vuelvan a escuchar. Creemos también que es importante como decía recién buscar todas las alternativas de diálogo para que esa resolución quede sin efecto y también creyendo en el sistema de división de poderes que tenemos vamos a acudir al cuidado de la justicia para que en el mientras tanto los derechos de los pilarenses y las leyes que se dictan en nuestro Congreso de la Nación no sean vulneradas. Muchísimas gracias. Bueno, bien lo mencionaba el Intendente de Pilar. Con esta revisión a las universidades nacionales que habían sido aprobadas en el Congreso en septiembre del año pasado se ponen en juego tanto los derechos como también los sueños de los pilarenses porque detrás de esta creación hay sueños. Cristian, se van a salir a buscar firmas algo que había sucedido anteriormente y ahora que vuelvan a poner en el tapete esto de la universidad que era tan festejada por todos los jóvenes y por toda la gente de Pilar, ¿no? Sí, y saben qué compañeros lo importante es que muchos de los municipios que buscan crear una universidad lo que buscan es una trazabilidad educativa de que una familia tenga desde Jardín de Infantes hasta la universidad pública toda una trazabilidad donde los jóvenes no tienen que viajar e irse a otro lugar para estudiar desde el jardín la escuela primaria secundaria y también la universidad todo dentro del distrito todo cerca de casa y esto también te da una posibilidad de afianzar la educación pública y aumentar la educación de cada uno de esos distritos por eso es tan importante cuando se habla de generar escuelas generar universidades creo que justamente el intendente hablaba de esto de la trazabilidad educativa siempre teniendo en cuenta poder estudiar en la escuela pública Cristian gracias por esta comunicación gracias a ustedes que tengas buen día igualmente un abrazo gracias bueno tenemos mucho más para contarte acá en el Buena TV hacemos ahora sí una breve pausa y ya volvemos gracias 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 por ver el video.